Hola, soy Saúl Ernesto Rodríguez y soy de México, el estado de México. Oye, Saúl, platicame un poquito acerca de esto que haces, las dominadas, un poquito de tu historia. Pues todo empezó hace no más de medio año, me entré a un equipo de fútbol de amputados y de ahí conocí a un amigo que me invitó a eso y para eso yo me había quedado sin trabajo. Mi trabajo era la carnicería y yo me quedé sin trabajo y pues de modo, la necesidad también hay que entrarle. ¿Tuviste algún accidente? ¿Qué sucedió? Hace cuatro años se me cayó el agua industrial. Hubo fractura expuesta y se perdió el pie y ya no se pudo salvar. Estuve especializado en la raza, en la mujer de México y ya no podían hacer más. Antes de sufrir el accidente, ¿tú jugabas en algún equipo? ¿Cómo era eso? No, de hecho, no, me gustaba más el otro fútbol americano. Pero ya viendo que sí se podía, decidí entrar a jugar. Y apenas llevo medio año, voy a hacer, voy a hacer ya un año en marzo, en abril. ¿Estás actualmente en alguna, te han visto de la selección, de algún lado has hecho? Estoy en un equipo que se llama Guerreros Azteca, es de Beneficion o Carranza, en la Ciudad de México. ¿De selección no te has ido a probar alguna vez? No, todavía no, de hecho apenas llevo poco tiempo. ¿Y por ejemplo, cómo se te ocurrió esto de andar en varias ciudades? ¿O por qué no en México nada más? Pues, por ideas de los compañeros también, de que vamos a ver, a ver a dónde llegan. O sea, que aparte de ti hay otros chavos que trabajan así. Sí, de hecho hay otro también que viene aquí a León, se llama Roy. Él sí es seleccionado. ¿El sí es seleccionado? Sí, él es seleccionado de México. Este año va a ser mundial y va a haber otra copa. De hecho, la liga pasada la ganamos en tercer lugar. Oye, ¿y por ejemplo, qué te dice la gente cuando te vea haciendo las dominadas, todo? Pues, la verdad nunca he recibido críticas malas, al contrario, pues, qué bueno, échale ganas, felicidades, te admiro. Sí, para ti representa también una motivación. Sí, como no, sí, la verdad sí. Tienes ganas de seguir aquí también, pero igual quisiera obtener trabajo. ¿Qué es lo que te gustaría en algún momento el tema del fútbol? ¿Te gustaría ir a la selección? Sí, también, yo sé que todavía ahorita no, porque no sé mucho jugar a León de Fútbol, pero sí, con tiempo igual sí. León de Fútbol León de Fútbol León de Fútbol